A toda mi raza en Tlaxcala, en pura cuadra Montalvo, oiga Desde Tabasco a Tlaxcala, llegó una yegua ligera Y hay la cuadra, los Montalvo la nombraron la trailera Su aspecto no decía nada, porque volaba en la tierra Su color no era elegante, decían mi esfuerzo de mía Cuando llegaba a la pista, los contrarios se reían La yegua no era fachosa, pero las patas le ardían De un color entrepelada, de frente a nariz rayada Por ciento veinte mil pesos, la compra ha sido una ganga Más de diez son las carreras, las que a Lilo trae ganada Al chocolate en trescientas le dejó una polvadera Luego ganando dos veces, en un día cobro una feria Después le quito lo invito al cascabel en su tierra Ganadas fueron bastantes, ganándole a buenos otros Al Gabilán en trescientas, solita salió en la foto A su cuido y a la carga en esos mentados carochos En cuarteta les ganaba buen dinero en las doscientas Después le metieron diésel, pues ya estaba casi muerta Honor le rinde a su nombre, esa mentada trailera A la poblana le gana, con berija en una tercia A la lupita con claro, y en revancha con cabeza Solo don Miguel Montalvo sabe a qué santo le reza Música 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 Música